Guarda que ese Gemini tiene pinta de que cuando se enloquece se empieza a dar vueltas, me voy a chichar ¿Dónde se abrió? Arriba, arriba y cabecilla, amigo Bueno, ve que te estoy diciendo el Gemini ese, guarda Ahora empieza a girar Ya lo noté extraño en el calentamiento 9 horas el Gemini, como... Nooo, ¿posta? ¿9 horas? Sí, sí Oye, cabecilla, yo Para, para Uno más, uno más Arriba, cabecilla, facho ¿Me vio? ¡Ganate! ¡Así! ¡Así! ¡Dios mío! ¡Qué malo que hace el Pacui este! Me gusta esa, me gusta, está sabrosa Vamos ¿Qué quiero? ¡Naaa! ¡Naaa! ¡La regala! ¡La regala porque te mato! 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 ¡Mata! ¡No! ¡Borrá! ¡Borrálo! Primero pidas una de acá Ah, ahora querés? Si, por favor No, que es esa asquerosidad Eso mata boludo, eso mata Tiene una kill del calor Encino me cansa el Geminiano este Que vayas a ver la carta astral ¡Otro! ¡Vay! ¡Dile! 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 ¡Borrálo la mierda! ¡Borrálo la mierda! ¡Qué arma de mierda que me diste! Si, culpa tuya ¡No dispara boludo! ¡Me salió de disparar! Dispara una bala cada medio segundo La puta madre que lo parió Es que pedazo de puto Menos 70 ¡Ay te toqueaste todo! ¡No! ¡Lo agarraste! ¡Buenísima! ¡Hate! ¡No! ¿Por qué está con la faca en la mano? ¡No prendés! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos dale! ¡No! ¡Basco! ¡Pará! ¡Que te van a echar! ¡Ay! ¡No le dije que pruebe la santa! ¡CALLATE! ¡CALLATE! ¡Se escuchó que lo cagaron a pedo amada! Si, me cagaron a pedo Otro jungla ¿Seguro? Ya lo había matado Lo mataste con la... Fue Liga, fue Liga, fue Liga Liga Ay, se lo recagué ¿Qué quiere el boy? ¿Qué quiere el boy? Y Maxovich, lo estaba escuchando que habló Maxo Maxo tiene un taser, boludo Corra, copa Lo taseo, si lo taseo la mancha No, no, no Mati, muchachos, no, bolude Me corrió, me... Ya nos dieron vuelta a la partida Perdimos la partida, vamos a perder la partida Perdimos la partida Si la gano me regalan un pete Te la gana el ruso y lo botamos Lo mata el ruso y lo botamos Ay, murió Está ahí cerca, abajo tuyo está En oscuro Pará Bien, dale Ahora jugaste la tranqui Uno contra uno No, está chiqueado Está chiqueado Un peto, bitch Mara empieza La cocha es madre ¿Es el último seguro? Ay, acá me... Mara, voy a viene y roba todo, boludo Quedé tranquilo Ay, acá... Si sale disparando acá está igualeado La perdió Si te sale apuntando de vuelta me preocupo Por eso, por eso, tira el callo No hay chance que mire de nuevo Sabe, sabe, sabe Se le ve la sombra acá Se movió, se movió ¿Qué hace el boludo? Disimula, disimula ¿Qué es ese smoke? Te faquea ¡Está rechiteado! ¡Está rechiteado! ¡Está rechiteado! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Gemini Vas a ver dónde están Así que mucho no se queden en ningún lugar ¡No! Está ahí, jungla ¡Pambo! ¡Toma! ¡Chau! ¡Mogólico de mierda! ¡Malazo! Hay que doxearlo este mogólico de mierda Te calentaste, me parece ¿Ves? ¡Pasón, pasón! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡En pija! ¡4k! Pasan como botarro, me los papeo ¡Caverna! ¡Caverna, caverna! ¡Murió! ¡¿Qué cosa?! ¡Otro más había! ¡Bernade! ¡Me dio uno, me dio uno! ¡Pasó caverna! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Acá está! ¡Medio! ¡Le pongo, le pongo! ¡Uno había! ¡Otro más caverna! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Caverna, caverna con DK! ¡Muyó! ¡Muerto medio! ¡Otro más! ¡Otro más caverna! ¡Otro más caverna! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Carrosa! ¡Ahí va la de esto medio! ¡A casa! ¡Guarda el Gemini! ¡Quedó ese! ¡Está corriendo todo tapete! ¡Capá andás a ver! ¡Vamos a quedarnos juntos! ¡Vamos a quedarnos juntos! ¡Nos plantamos todos! ¡No nos puede hacer nada! ¡No hay chance! ¡Uno que mire ventana! ¡Va venir otra vez por tapete! ¡Mira cómo se quede! ¡Mira, me quedo acá! ¡No le tengo miedo! ¡Mira, me quedo acá! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Guarda, guarda! ¡No se muestre! ¡50! ¡Le saqué igual! ¡50! ¡Le saqué 50! ¡Correlo! ¡Correlo! ¡Makas! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡No! ¡Me lo meto! ¡Me pasaron a él! ¡Ju! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡El chistero de mierda! ¡Hijo de puta! Anda, voy a ver. Voy a ver sí o sí El bot. Voy a mirar. Voy a mirar. Vamos a la demo de este rata. A ver si tenía chiz o no. Tengo que ver. La tengo que ver sí o sí a la demo. Para mí 100% tenía wallhack. No sé si tenía aimbot. Pero wallhack para mí tenía... Me la juego. Me tengo que fijar. Voy a ver todo. Voy a ver casi todas las rondas del chabón. Pero lo que voy a ver en especial la ronda esa que me ganó En B, estamos uno contra uno Y estoy esperando que plantes faltaban 10 segundos 5 segundos, no sé cuánto faltaba Y el chabón hizo fake plant Es el wallhack descarado Ahí no le importó nada, dice, uso todos los wallhacks ¿Dónde está? Acá está Y encima me tocó bien el calentamiento Yo ya me di cuenta desde el principio Que tenía algo medio raro Vamos a pasar ya a la primera ronda Mirá que yo soy medio noob con la demo, nunca miro demos Así que si me toqueo algo, déganme paciencia, por favor Ahí se hace el nabo, ya sabe todo Sabe que van palacio 2 Estamos caminando, no corrimos palacio Caminamos, creo Igual se cae a pedazo A inbound no tenía, pero wallhack sí Dos alberetas acá, yo no lo puedo creer Y aparte tenía 10 horas, era una cuenta nueva Para mí que dijo, voy a empezar a chitear Mira, lo está esperando, lo está esperando Y ahí sale Descarado, ¿qué es? Hay rondas más descaradas creo yo En TT, lo más descarado que pueda haber Acá creo que muere Me parece que en esta ronda lo mato yo Mirá, mirá, se dio vuelta a casa A casa Lo mató el facha Mirá, mirá como, mira, atraves la pared Mirá, mirá, mirá No, es un descarado el tipo este Mirá como va, ratas, ratas va Estamos caminando todo Y encima tira mal adecto Es un hijo de puta malo No Se cae a pedazos Se cae a pedazos Se cae a pedazos Y encima me mata haciendo para atrás No lo puedo creer Dos contra uno ¿La ganó esta? Se hace el boludo, se hace el boludo Para mí es activa y activa Ahí lo vio Mirá, mirá, mirá Es malísimo 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 A casa A ver acá Esta es la última que miro Después vamos al TT Miro la última ST A ver qué hace esta No sabe qué hacer Mira acá Después ahora va a mirar Está esperando Que el Ligoya no sale más Ay, mara No, es malísimo Compañero en TT Y él queda siempre último Esperando Mirá, mirá, mirá Dale cuando está mirando para otro lado Ah, esta es la ronda Esta es la ronda que vivo yo Mirá Mirá cómo sabe que yo estoy ahí Caminé Y está escondido a ver si salto o algo Esta es la ronda Esta es la ronda que lo vimos Mirá, mirá, mirá Yo lo esperaba, lo esperaba Yo dije Se asoma y lo mato ¿Ves cómo morir Ligoya? Yo no le salía para nada Estaba en modo rata No, no Le caminó todo Y lo está apuntando ahí Hijo de puta Y ahí yo digo Me voy agachado A donde estaba Ligoya No creo que sepa Mirá, se hace encima El descarado que no sabe Y acá se la hago Se la hago acá Porque me tira el humo No me sale No me sale No sabe apuntar Ya estaba 12 de vida Ahí tira el humo Yo digo Bueno, me meto acá Ahí, contra la pared Listo, en el humo Espero que plante Y lo mato Mirá, mirá Cómo sabe que estoy ahí No, 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 no Vámonos No, no No, es para apagar todo Acá no empezamos a putear No, no Es un descarado el tipo este No lo puedo creer No me matan Sí, más hijo de puta El chistero más descarado Y malo Porque tenía menos aim Ojalá que le caiga back Le tiene que caer back Por rata Tío, sí le tiene que caer back Igual es una cuenta A nivel 0 Con 10 horas No le importa No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias!